Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae, un booty gigante y el pelo suave, esos cocos en el traje no le caben, ella está bien dura, todo el mundo lo sabe. Ma baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma baby. Ma baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, la sonrisa perfecta, yo el insecto, tú me insectas, todo el mundo de tiramperro, nadie conecta, es una dominacita y criada en el Bronx, y todo el que la ve dice ese culo está cabrón, si ella cocina como camina, puedes montarla a un restaurante y vivir para siempre de la propina, son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio, vive en un apartamento y se merece un palacio, ella frontea, si hay que pelear, pelea, la odian todas las flacas, le envidian las feas, coge más de 1000 likes en cada foto que pone, y dice que yo canto bien aunque no entome. Si vamos a hangar el pasado, me la llevo, si tienes un nuevo, como quiera me atrevo, me tiro en Instagram, pero lo bloqueo, con este brillo te o los dejamos ciego. Si vamos a hangar el pasado, me la llevo, si tienes un nuevo, como quiera me atrevo, me tiro en Instagram, pero lo bloqueo, con este brillo te o los dejamos ciego. Es ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma' baby, loca conmigo, yo loco con ella, es ma' baby, me dice solo contigo, he visto las estrellas, ella se pasa en plaza, pero no come en la terraza, solamente pie echan y todo bajo en grasa, esta dieta, como el doctor me la receta, yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas, a los boy, las pepi, la lady y el sepi, bota todos los libutinos y yo compro Giuseppe y Sanori, me encanta como hablan los body, conmigo no hay fantasmeo pa' gastar, don't worry, la renta paga, el carro pago, los valenciaga, el murciélago, por la 30 bajando a 110 pa' la H, en mi casillo ya no hay quien nos cache, si vamos a janguear, pasamos a me la llevo, si tienes un jevo, como quiera me atrevo, me tiré en Instagram pero lo bloqueo, con este brillo teo los de amor ciego, si vamos a janguear, pasamos a me la llevo, si tienes un jevo, como quiera me atrevo, me tiré en Instagram pero lo bloqueo, Con este pilloteo los dejamos ciegos Es ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby Me dice solo contigo, he visto las estrellas Es ma' baby Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby Me dice solo contigo, he visto las estrellas Yeah, baby Solo conmigo Tío, solo contigo Esto esta 12-F Watts Dímelo Lu Halo El princi John Hollywood weca Wuc Wuc Wac Wuc Wac Los inc